Bueno, pues seguimos con este debate animado y chisposo que tenemos esta noche, pero antes permítanme que les recuerde que las arrugas superficiales, la flacidez o el decoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacel Antiox, mucho más que colágeno de venda en tiendas especializadas en el 446-0000 y en www.parafarmacia.natural.es. Bueno, vamos a despachar todavía unos minutos más, hemos hablado ya del sí es sí, de la ley Montero, al final hemos ido entreverando, que tenía yo dos bloques diferenciados, pero bueno, al final todo tiene que ver porque dentro de una concepción absolutamente totalitaria del ejercicio del poder y de la justicia, hemos hablado también del intento, la intención declarada por parte del gobierno de la reforma del delito de malversación, ya hablamos de ello también durante una hora aquí, en un debate además que a mí me resultó de muchísima altura, con Fernando Garcés, con David Gómez González y con Fernando Martínez Dalmau y con Mario Garcés, digo, tres juristas muy eminentes y hoy tenemos también dos juristas eminentes, un politólogo, un economista de primera división y les voy a proponer ahora para seguir un poco con la mesa caliente, pues que hablemos de las golfadas de los socialistas andaluces, dicen hoy, han dicho hoy, diversos portavoces del socialismo andaluz, doña Ángeles Perry, por ejemplo, portavoz del PSOE del Parlamento de Andalucía, que los socialistas andaluces son víctimas de una cacería política y que, hombre, que Pepe Guiriñán, Colmi Pepe, es un tío honrado, es un tío honrado, que vale, que sí, que a lo mejor hizo la vista gorda, que viene siendo lo mismo que si lo diseñó él o Manolo Chávez, que también es un tío muy honrado para ellos, pero claro, Chávez no va a entrar en la cárcel y don José Antonio Guiriñán tiene nueve días, él y otros siete saltos cargos socialistas andaluces, para entrar por la puerta de Toriles a Soto del Real o a la cárcel que le corresponda, a ver si va Felipe González también y le da un abrazo, como hizo en su día con Barrio Nuevo y Vera. O sea, algunos nos llevamos unos empujones porque estamos a diez metros de aquella foto que, mira, podía haber hecho algún pantallazo y no he caído yo, aquella foto impagable porque luego ellos se fueron para adelante a tomar el solo a cuadros una temporada hasta que les indultaron, por cierto, les indultó Aznar, porque fue uno de los pactos, uno de los flecos que le dejó Felipe, el sistema, ya saben, se entienden bien entre ellos, a José María Aznar, que era el que acababa de llegar, a ver si a este también le dan un abrazo, porque ahora sí que de momento, hasta que el indulte, no le va a salvar ni la paz ni la caridad. Dice también la portavoz socialista andaluza que le están dando mucho cariño a Pepe Griñán estos días, será para que no largue, digo yo, y que, claro, que es que estamos siendo injustos con él porque no reconocemos la brillantísima ejecutoria y lo que se han dejado la piel estos tíos por hacer progresar durante 37 largos, casi 38 años, esa comunidad autónoma. Bueno, como no sé muy bien por qué parte nos habíamos quedado, empiezo otra vez por ti, Fernando, y voy de izquierda a derecha, es que qué golfos son, una cacería política. Vamos elevando un poquito el nivel, con respeto, pero vamos elevando un poquito todavía más la temperatura de la mesa. Es la irreverencia absoluta personificada de lo que tenemos que estar viviendo ahora mismo en España y en este país. Es que no hay nada peor que justificar lo que ya está juzgado. Porque lo han hecho los tuyos y como lo han hecho los tuyos... Claro, es evidente, pero a ver, que siempre en toda ideología, lógicamente, siempre hay corrientes en las que son un poco más extremas que otras, ¿no? Pero lo que no puedes es justificar lo que no está justificado, es decir, estamos viendo con, es decir, el derogar o rebajar determinados, y vuelvo al tema de lo que a mí me compete, ¿no?, desde el punto de vista profesional, ¿no? El rebajar las penas, ¿no? Si hay un código que es importante y que vertebra nuestra jurisdicción, o sea, nuestro orden, un ordenamiento jurídico, es el código penal. Es decir, yo creo que es el más delicado de modificar. El código civil de 1886 está muy antiguo, es decir, se pueden... De hecho, por partes y lógicamente se derogan materias. De Alonso Martínez, lo que pasa es que Irene Montero piensa que Alonso Martínez es una estación de metro. Y se agasta, claro, pero es lo que decía antes, es decir, usted ponga a un chimpancé gobernando una aeronave y montase en el avión, ¿se montaría Irene Montero en ese avión? Si le lleva a Nueva York con sus amigas a comprar, si conduce o si gobierna una aeronave, un chimpancé. No, no, Fernando, pero yo he coincidido un poco con lo que dice Juan Carlos, que una cosa es que el que conduce, según alfabeto, pero tiene asesores. O sea, no tiene por qué ser un penalista el ministro. Pero que son ignorantes. Pero hay un cuerpo de administración civil del Estado que siguen estando ahí desde hace mucho tiempo. Que le obvian. Es que le obvian, es que el problema es que le obvian, porque yo creo que se lo habrán dicho, pero es que esta chapuza no solamente ha pasado en el ámbito penal, en el ámbito mercantil ha pasado. En la ley concursal, cuando hicieron la refundición, refundieron artículos que no existían. O sea, metieron, modificaron los estatutos de los trabajadores. Una refundición tiene que refundir artículos de lo que hay. Por materia, ¿no? Por materia. No, no, es la ley concursal. Estaba muy dispersa. Vale, refúndelo, pero no te inventes artículos. No los ordenes de una manera muy perjudicial. O no modifica el estatuto de los trabajadores en una refundición. Y lo hicieron. Y se lo dijimos al Ministerio de Justicia, y dijeron, bueno, pues ahí quedará como... ¿Y qué hace el administrado? El administrado está en defenso. Porque el que puede recurrirlo son los diputados. Y los diputados tampoco cumplen su labor constitucional. Miran para otro lado. Y entonces, ¿qué pasa? El defensor del pueblo se ocupa de todo lo que se debe ocupar. Y luego, ¿qué hace el administrado? Que cuando llegue un asunto determinado decíselo al juez. Y que el juez, entonces, plantea un recurso contra... Contra su propia... Contra la constitución. Pereira, solo quedáis los politólogos. Estamos. Efectivamente. Ilumídanos. Pero esto es verdaderamente grave. Es decir, como bien decías, al Consejo de Estado lo obvian. Y luego, los asesores o asesoras o asesores que tiene... Que las tiene liadas haciendo la tarta. Haciendo la tarta de cumpleaños. Claro. Y sacando fotos. Y sacándole a pasar al crío mientras ella está trabajando. Oye, pero es que esto es muy grave. La política del Ministerio. O sea, lo decimos así en formato risa, en formato ironía, en formato coña. Pero es que esto es verdaderamente grave. Es decir, tener un Ministerio de Igualdad, que por cierto, es el que más crece en presupuesto año tras año. Es decir, empezó con 400, hasta ya con 500 y 600 millones. 500 y 73. Es decir, 573 y 600 millones de euros. Y vamos, y hace esta semejante atrocidad de ley. Es decir, y esto ya va mucho más allá de una cuestión ideológica. Es una cuestión de ignorancia. Es una cuestión de que está mal diseñada la ley, de que los parámetros legales y del Estado de Derecho se lo han pasado por el forro. Entonces, es que insisto, esto ya es mucho más grave que una cuestión meramente política, de cuestión ideológica. Que vale, que aquí podemos discrepar. Uno tiene una ideología, otro tiene lo otro. Pero que esto ya va mucho más allá. Es una cuestión, simple y llanamente, de ignorancia. De pasarse por el forro los dictámenes o, digamos, las recomendaciones del Consejo de Estado. De que incluso hay en tertulias, como por ejemplo esta, en donde hay más altura. Es decir, hay debates con más altura, debates con más inteligencia jurídica que no la que existe en un ministerio. Porque insisto... Un Consejo de Ministros. Un Consejo de Ministros. 23. Entonces, insisto, cuando tenemos ya en España a tertulias con un debate mucho más elevado que el que existe en el Consejo de Ministros, aquí hay un problema y gordo. Aquí hay un problema y gordo, es evidente, ¿no? Eso por la parte del solo sí es sí. Y luego por la parte de los seres de Andalucía, ¿no? Es decir, tú que eres autónomo legal que yo, Eurico, ya sabes que si no justificamos ante Hacienda 5 euros, 5 euros, ¿eh? No más, 5 euros, tenemos Hacienda ya aquí, con no sé qué, justifícame esto, una multa, no sé qué. Y aquí son 700 millones de euros. 700 millones de euros que tenían que estar en un sitio y que acabaron en otro. Para... No, pero... Y que acabaron en otro. No, pero ahí está siendo injusto, Hugo. Para campañas, no voy a decirlo de charlas, que es una vulgaridad, pero hace unos fines de semana vimos, había una campaña en redes para ver si los hombres se tenían que... o las mujeres depilarse el sobaco o cómo... Estas cosas son importantes, joder. Un millón de euros, pues lo gastas en eso. Bien gastado está. Pero es que es verdaderamente increíble que tengan la cara de salir a defender, es decir, el mayor caso de corrupción de España y si tenemos en cuenta todas las redes, digamos, de corrupción y todos los casos adyacentes, digamos, de toda esa trama de corrupción, podemos considerarlo como el mayor caso de corrupción de Europa. De Europa, insisto, teniendo en cuenta todo lo que... El volumen de la pasta pandada. Efectivamente. 680 millones de euros, aunque se estiman entre 3.000 y 3.500. Efectivamente, efectivamente. Entonces, es que es una verdadera atrocidad de que se defienda, digamos, un caso de corrupción de ese estilo. Que la cuestión es, como decíamos antes, a dónde va el dinero, digamos, preraricado o malversado. Si no es que sea malversado o preraricado. Es que estamos llegando al punto de que... Es que es verdaderamente grande. Llegando al punto de que estamos justificando un caso de corrupción o es que el dinero tal... ¿Qué más da la malversación? ¿Qué más da la prevaricación? No, es que el dinero tal... O sea, es un delito. O sea, es increíble. Juan Carlos, sáqueme de mi duda. Casi me convence el otro día Margarita Robles diciendo que, claro, como Pepe Griñán, que era quien se refería en este caso, vale, pues que a lo mejor ha hecho la vista gorda, pero que habrá malversado, pero que no se ha llevado ni un duro, esa malversación es buena. Si se lo hubiera llevado a... Termina Hugo y ahora le pregunto algo. ¿Y cómo se puede tardar en entrar en la cárcel? O sea, la sentencia en firme está desde septiembre. Desde inicios de septiembre. ¿Cómo podemos estar? ¿Hoy qué día es? Hoy es 16 de noviembre. ¿Cómo puede ser...? En los altísimos hasta antes de ayer. Es decir, ¿cómo puede ser que tardemos dos meses y pico en que una persona con sentencia en firme entre en prisión? Es decir, eso también, oye, esto parece es loberto. Juan Carlos Bermejo, ¿hay malversación buena y malversación mala? ¿O toda la malversación es mala? Porque ya no se están haciendo dudar de si ahora es de día o es de noche. Si el tío no se lo lleva a su casa, es menos mala, ¿no? Si el político, aunque sea presidente, nada más y nada menos que de una comunidad autónoma que maneja un presupuesto multimillonario. No, la malversación no hay buena ni mala. Es la malversación y punto. ¿Y dice Margarita Robles que es magistrada? No, bueno, Margarita Robles hace tiempo que ya no es magistrada. El problema es que podría haber un caso, ¿por qué no?, de que alguien comete una malversación porque es objeto de una estafa. Es decir, que le engañen. Ya me estás ahí, menudo lío. Bueno, yo soy objetivo. Ya sabía usted que soy mi objetivo. Pero lo que... Déjenme terminar. Déjenme terminar. Pero eso habrá que demostrar ese delito. Porque si se demuestra que le han estafado al que ha malversado, entonces decae uno y el otro. Pero voy. Él, que yo sepa, no ha denunciado a nadie porque le han estafado. ¿Eso le iba a decir? ¿Que se lo hubiera denunciado? Por eso, pues si es que las cosas hay que decirlas así, ¿vale? Para que la gente sepa. Para que la gente se aclare. Entonces, yo quería hacer un tema, un alegato sobre la modificación de la sedición. Hágame las disgresiones que consideren pertinentes. Lo que pretende esta proposición de ley del gobierno es eliminar el delito de sedición y convertirlo o integrarlo en el de desórdenes públicos. Agravados. Pues fíjese usted, aparte de que esto es una, lógicamente, es una aberración. Le veo venir. ¿Le parece a usted no mal del todo? Fíjate, pero es que fíjese, si usted se lee el proyecto de ley, resulta que incluso podrían verse afectados los activistas estos de izquierda, normalmente, que son estos que van a donde las, para evitar desahucios y no sé qué, porque el proyecto de ley habla de que ya con el mero hecho de que haya intimidación en esos desórdenes, podría dar objeto a que un juez interprete que ha habido intimidación porque yo me pongo delante de un guardia para que no entre. Los menados del 23F si vivieran. No, 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 pero es que estos. Porque, oye, entrar 400 guardias civiles en el Congreso de los Diputados con el arma larga, esto es un poco de intimidación. No, pero no, pero que estoy hablando de casos que todos los días pasan. Es decir, van a un desahucio y se presentan allí 50 personas para impedir el desahucio, eso es una intimidación y esas personas con el nuevo proyecto este, si se aprueba, podéis ir a la cárcel, que lo sepáis. No, pero pasará lo que con el sí es sí, si los jueces no se envían a la cárcel no será porque este proyecto deja de ser esquicio, sino porque el juez es un facho. Bueno, juicios de valor aparte, yo lo que le voy a hacer un llamamiento desde esta humilde pupitre a los señores del Partido Popular y de Vox. Y de Ciudadanos que tienen ustedes cintieces caños, nueve. No, 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 déjenme por favor, es que mire, yo lo que les quiero decir a uno u otro, no hace falta los dos, uno u otro. Presente en una moción de censura. No para que ustedes sean presidentes, que no va a salir, aunque quisieran, no iba a ser posible, pero sí para instrumentalizar y paralizar este procedimiento y que Sánchez se vea obligado a llevar este proyecto de ley a la primavera en la antesala de las elecciones municipales y autonómicas. Eso lo ha dicho Edmundo y Arrimadas el otro día, los líderes de tu partido. Ahí es donde se demuestra la utilidad del voto. Señores, sobre todo los señores de Vox, les digo, demuestren la utilidad del voto. No, no, y de verdad, esto, esto es muy importante porque Sánchez se lo va a pensar muy mucho el aprobar esta ley en la antesala de las elecciones municipales y autonómicas y nosotros no podemos, por méritos propios, y lo reconozco, ojalá pudiéramos presentarla nosotros. No tenéis 50 diputados, explícaselo respetable. Tenemos 35 diputados. ¿35 o 50? El 10% del pleno y entonces tienen que firmar esa moción de censura. Nosotros no podemos y ustedes sí pueden. Háganlo, háganlo. Turno rápido, Fernando, porque me parece bien, me parece pertinente. Yo es que me da miedo sacar algunas cuestiones según qué, porque parte a lo mejor de nuestros espectadores piensan que las hago sin predistancia de parte por mis simpatías que no van precisamente según creen algunas personas del lado de un partido político determinado. Y aquí intentamos ser asépticos, pero, otro sí digo, como se dice en derecho, y le doy la palabra a Fernando Fanego. Dijo el otro día el señor Abascal que Feijó presenta una moción de censura, que si eso ya va él yendo después. ¿A usted qué le parece esto? No te mola. Un momento. Un momento. Ahora voy, abro otra ronda. Pues esto es una de las cosas de las que nosotros ahora tenemos esa enfermedad, este país y esta sociedad, sobre todo esta sociedad. Esta sociedad callada, de momento callada, porque tenemos todos para comer. Sí, pero... Porque hay comida para todos. Aquí no pasa hambre en España ni Dios. Muy poca gente. No, escucha, no. Si no, la gente saldría a la calle. Lo que pasa es que solo sale a la calle cuando lo indica el gobierno. O Pacharo O'Peda hace 20 años. Tiene detrás unos sindicatos que son la gamba roja de Edenia, los sindicatos de la gamba roja de Edenia importantísimos. Es decir, se activan en el momento que hay elecciones o se activan en el momento que el gobierno socialcomunista los activa. Es decir, lo que es preocupante es que en España haya tenido que presentar una moción de censura un partido que no tenía... Y fíjese quién se lo está diciendo. 52 escaños. Un partido que no tenía vías ni de que iba a prosperar esa moción de censura ni de que iba a prosperar en ninguno de los sentidos. Cuando tenía que ser el verdadero partido de la oposición, el Partido Popular, el que tenía que haber cogido las riendas de aquella acción. Igual que la tiene que hacer ahora mismo. Y ese es el problema. El problema ya no está en lo que tenemos en Moncloa, ahí en Mordo. Por buscar el titular, Fernando, para ti, Feijóo debería presentar una moción de censura y debería ser él. Escucha, yo creo que incluso nos va a venir bien que exista la figura, digo, al Partido Popular que exista la figura de Vox para dar, lógicamente, ese azote que necesita. La verdadera alternativa al gobierno español no es Vox. La alternativa al gobierno español es el Partido Popular. Aunque no lo queramos reconocer, lo que pasa es que ideológicamente el Partido Vox, el Partido Verde, es el único que dice las cosas que realmente quiere escuchar la gente de derechas. Y eso es lo que, la persona liberal, directamente, sí, 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 la unidad de España, para muchas de las cosas que os da vergüenza, o da vergüenza, mejor dicho, es decir, el escuchar un himno nacional, el, no, escucha esas cosas que son lo que menos importa. Pero mire usted, mire usted, esa es la verdad. Don Manuel, don Manuel Fernández, y ahora me voy a pereira. Yo creo que con todo lo que ha pasado en esta legislatura, el Partido de la Oposición tiene que meter una moción de censura. Y además lo que pasa es que aquí hay un auténtico terror a la moción de censura, porque el delgaste es para el que la mete. O sea, tiene un auténtico pavor, porque todos dicen, no hay que ganarla. No, no, no solo ganarla, hay que debatirla y además combatir contra la idea del otro. En Francia se mete en moción de censura, continuamente la pierden y no pasa nada. Y aquí había que hacer lo mismo, aquí había que quitar ese carácter sagrado a la moción de censura, y hacerla más cotidiana y meterla. ¿Sabe usted qué pasa, don Manuel, que lo sabe? Que aquí está muy circunscrita desde el punto de vista normativo, porque solo, por ejemplo, se puede presentar una, por legislatura. Que es una cosa que yo nunca he entendido, ¿por qué? Técnicamente. ¿Una por legislatura o por diario de sesiones? No, no por legislatura. ¿Seguro? Por fijarme si estoy diciendo algo que no sea. Yo creo que es por el grupo que la plantea, me parece, ¿no? No, el grupo, cada grupo parlamentario solo puede presentar, no me he explicado bien, una moción. El Partido Popular la puede presentar sin problema. El Partido Popular la puede... No es el grupo parlamentario, son 35 de imudas. A ver, me he explicado bien, pero lo vuelvo a repetir. Si el Partido Popular presenta a lo largo de la presente legislatura una moción de censura, que no ha sido el caso, si lo hizo Vox, no la puede volver a presentar. Esto es lo que quiero decir. Y no entiendo por qué, porque un partido político, un grupo parlamentario, no puede presentar tres mociones de censura durante una legislatura. No es condición, evidentemente, sin ecuano, que se gane una moción de censura o que haya los apoyos por una moción de censura para que se presente la moción de censura. Y te dejo minutos. Yo soy de los que piensan que las mociones de censura es un instrumento parlamentario, como otros, que se presentan para ganarlas. Bueno, ahí va... A Sánchez le salió bien. Ahí va yo. A Sánchez le salió bien. Un momento. Un momento. Un momento. Felip que no la ganó le salió de miedo. Dejadme... A Sánchez sí. Dejadme, como decía, una moción de censura no es condición de ecuano en ganarla. Si no se gana, es evidente que fortalece al partido que está en estos momentos gobernando. Claro. Es decir, entonces, esto es una cuestión de lógica pura. Pero es un tema de opinión pública. Toda la opinión pública la da todo el argumento. Y el aporte relieve lo desnudo que está el gobierno. Bueno, ya, pero es que al final la política es la opinión pública. O sea, no es lo que hagas, es lo que la gente cree que está haciendo. Lo que la gente perciba. En lo que la gente percibe. O sea, y en esto se basa la cuestión de poder, la cuestión de fortaleza política, la cuestión de influencia, etc. No, una cosa es la opinión pública y otra la he publicado. Yo creo que está por encima ese tema. Eso lo decía Felipe González. Termina, termina, Hugo. Desde luego. Pero, evidentemente, lo que se le traslada a la opinión pública, y creo que esto es lógica pura aplastante, si se pierde, si la moción de censura, que en este caso está potenciando Vox, se pierde, como se va a perder, porque no hay los apoyos necesarios para ganarla, lo que va a hacer, ni más ni menos, es potenciar la figura de Pedro Sánchez. Es decir, y potenciar el gobierno de Pedro Sánchez. Con lo cual es algo completamente contraproducente. ¿Por qué Vox la presenta en estos momentos? Para no quemarse ellos. No, porque no quemarse ellos, y porque hay unas elecciones a la vuelta de la esquina, autonómicas y municipales, y para diferenciarse del Partido Popular, para decir, oye, mira, el PP es que no me apoya, pero ¿cómo te va a apoyar el PP? O sea, el PP lo que no va a hacer es desgastarse a sí mismo. O sea, en el PP se podrá criticar muchas cosas, las que se quiera, se podrá criticar cada persona. Pero, desde luego, hacer el tonto, es decir, de esa forma, yo no recomendaría que lo hiciera, desde luego. Es decir, y apoyar una moción de censura que ha propuesto el partido que compite en tu mismo espectro ideológico y que sabes que vas a perder y que va a potenciar, por tanto, al partido que está gobernando, ergo, va a potenciar a Pedro Sánchez, sería de tontos, insisto, de tontos, si el Partido Popular apoyase la moción de censura de Vox. Es evidente. Y es un artilugio, o sea, decir, lo que está haciendo Vox es marketing político puri duro. Ojo, que me parece muy bien, que todos los partidos políticos, desde Podemos, Esquerra, pasando por Vox, tal, no sé qué, todos tienen derecho a hacer marketing político. Pero, por favor, no confundamos términos. Esto, desde luego, es una estrategia de marketing político por parte de Vox, de cara a unas elecciones autonómicas y municipales que están a la vuelta de la esquina. Manuel Bernaldez, si quiere remachar un beso, me voy a publicitar. Estamos hablando de lo que piense Vox. Estamos hablando de la realidad de la situación del país. Ah, eso sí. Estamos a acuerdo todos. Lo que diga vos, nos traes en cuidado. Eso estamos a acuerdo todos. O sea, si el PP tiene que actuar por lo que diga Vox, pues lo tiene crudo, ¿eh? O sea, tendrá que actuar con sus convicciones. Al contrario. Y con todo lo que ha pasado. Si no se mueve, yo creo que a alguien le va a pasar factura en algún momento. Claro, al contrario. Porque eso de estar callado, para que me venga sin moverme, mal asunto. Callado, callado, callado. No, o sea, es decir, actuaría mal el Partido Popular si se mueve por lo que diga o por lo que haga o por lo que proponga Vox. O si no se mueve por lo que diga Vox. O por lo que proponga Vox. No, no. Pero es que, insisto, en estos momentos, una moción de cesurias es sinónimo de reforzar a Pedro Sánchez. Que no, que no, que no. Me queda un minuto y va a ser para Bermejo, que es un tipo ponderado y equilibrado. ¿Feijó está esperando a que le caiga la pera sin hacer nada o no? No, primero le tengo que decir que no es cierto lo que ha dicho usted. Lo he preguntado, tengo la duda. ¿Se puede presentar más de una moción por legislatura? Es decir, los que lo presentan, que son 35, pueden presentarla más, pero 35 basta. Si la rechazan, podrán presentar otra en el siguiente periodo de sesiones. ¿En el siguiente periodo de sesiones? Que son, no, no, que no son legislatura. Usted ha dicho legislatura. Perdón, periodo de sesión. Que son seis meses. Periodo de sesión, nueve meses. Periodo de sesión. Otra pregunta, ya que veo que te has ido al reglamento de la Cámara. Es que me ha hecho usted dudar. Tienen que, no, no, claro que le he dudado yo y por eso lo he preguntado. ¿Tienen que ser el mismo grupo parlamentario o pueden ser 35 diputados de tres grupos distintos? Exactamente, 35 personas. Oye, entonces Bocslo lo tiene muy fácil. Nadie de un lado, se cogen a 20 o 25, el Partido Popular. Eso es. Lo que tiene que hacer es el PP, que se supone que es el partido que tiene que mover. ¿Por qué? Pero espera, es que yo creo que quedando un año de legislatura que queda, como mucho, y el PP puede presentar una moción de mesura con feijo de candidato y tiene un debate de dos días para ponerle a Sánchez de su sitio. No puede, no puede porque no es diputado. No, 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 otro error, otro error. Lo hizo Hernández Mancha por hace unos años, perdón, 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 perdón. Que Sánchez fue presidente del gobierno sin ser diputado. Y Hernández Mancha. Y le salió, y le salió como le salió. Incluso Felipe le presentó una Suárez y como no sabía hablar, tuvo que salir a Abril Martorell a defenderla. Que no, que no, por favor, ¿me quieres dejar? Sí, perdón. ¿Pedro Sánchez fue investido presidente del gobierno en el 2018 sin ser diputado? Bueno, claro, es que esa posibilidad existe. Por eso le digo, es que Feijó puede ser el candidato propuesto por la moción de censura y debatir cara a cara dos días con el presidente. Juan Carlos, ¿tú crees...? ¿Esa oportunidad no la puedes quitar? Juan Carlos, tú crees el político de la sala. Vamos a ver, tú sabes perfectamente que si Alberto Núñez Feijó va ahí y defiende dos días una moción de censura y la pierde, eso denosta a Feijó. Es decir, eso beneficia a Pedro Sánchez y de alguna forma se ridiculizaría a sí mismo Feijó. Hombre, si lo haces mal, te ridiculiza, pero si lo haces bien, ¿no? Tiempo muerto. Me dicen que me tengo que ir a publicidad porque si no me ponen pena la vida. Luego seguimos con esto un minuto. ¡Suscríbete al canal! Gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Hotel Las Dunas. Inclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad ni a la vida saludable. Descubre Noten Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Que quería yo hincarle el diente al lío este que ha estado a punto, anoche ardía en las redes. Tercera guerra mundial, era el hashtag, era trending topic y tal, al lío este de Polonia y un poquito lo de Trump. Pero es que no, es que os he cortado el rollo porque me tenía aquí en la publicidad. Y quiero todavía tres minutos, vamos a ver, pónganse ustedes de acuerdo. ¿Por qué demonios tiene Feijó que presentar o que no presentar una emoción de censura, Hugo? A ver, yo no creo, vamos a ver, es que cuando una emoción de censura se pierde, como está abocada a perderse, lo que va a hacer evidentemente tratar la opinión pública, que la mayoría, Frankenstein, como se denomina coloquialmente en prensa, está fuerte, sigue todavía existente. Y desde luego, insisto, es que no reforzaría en nada a Feijó. Feijó tiene otros mecanismos, otras alternativas para demostrar la mala situación económica, política y social por la que se está, por la que está atravesando España, que es evidente. O sea, aquí no estamos en desacuerdo que existen argumentos o que existe una penosa, malísima, o rosa situación política, social y económica. Estamos todos de acuerdo. Pero existen otros foros, otros mecanismos, otras alternativas con las que cuenta el Partido Popular, con las que cuenta Alberto Núñez Feijó, para criticar, para poner en manifiesto esta mala situación y no hacer o poner encima de la mesa una emoción de censura que está abocada, se sabe ya de antemano, al fracaso y que reforzaría ante la opinión pública y le daría argumentos, por cierto, en casi plena campaña electoral al Partido Socialista para sacar pecho y decir, mira, mira vosotros, hombre, presentáis aquí una emoción de censura y la perdéis. Anda, mira, nosotros aquí estamos fuertes. Juan Ego está poniendo cara que no es partidario de nada de lo que estás diciendo. No, hombre, porque a ver, lo que no puedes tener es un partido de la oposición trémulo y miedoso. Es decir, lo que tienes que tener son las agallas. No, hombre, lo que tienes que tener son las agallas para sacar adelante un... Digo, cuando ves a un país caer en el abismo. Es decir, tú no puedes estar tranquilo siendo la oposición. Pero usted no está tranquilo en la oposición. Estamos hablando de que si es conveniente o no una emoción de censura. Don Hugo, usted es politólogo, a ver, y sabe muchísimo más que yo de esto. Pero a ver, yo solo sé de mi poco tal, pero usted sí que sabe de esto. O sea, lo que no se le puede, sobre todo, considerar y validar lo que está haciendo un partido de la oposición. Pero, o sea, que si no se presenta una moción de censura, se está validando lo que hace el gobierno. No, te lo digo. A ver, escucha, si lo estás viendo, es decir, capaces, y además lo has nombrado tú antes. Es decir, han empezado la campaña política porque hay bien elecciones municipales y autonómicas. Han sacado ya los sindicatos, han quemado la figura de Ayuso por las calles. Mire usted, a ver, usted tiene que tener detrás una retranca que el señor Rajoy, por ejemplo, anteriormente, el gobierno, digo, el gobierno popular, no tenía. Pero si el primero que está aplicando marketing político es Vox, ¿por qué no presentó esto antes? ¿Por qué no dijo la moción de censura hace cinco meses? A ver, a ver, si no simplemente, perdón, 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 compañero, si simplemente, simplemente, a ver, es la lógica. O sea, usted tiene lo que se merece, porque sí tiene lo que se merece, porque democráticamente se ha elegido y está ahí en el Palacio de Mordor el señor que nos gobierna o nos desgobierna. Bueno, pero vamos a ver, detrás tiene que haber alguna alianza entre determinados ejércitos que podamos sobrellevar lo que nos está causando. Ya no solo en el tema legislativo, sino en el tema ejecutivo. A ver, lo único que se le pide es como en la mili, el valor. Y lo que se le pide a una oposición es que esté a la altura de una oposición. Un minuto, Manuel Bernalde, si cambiamos el resultado. En el momento de Hugo, ya que sea de Maquiavelo, es que realmente piensa absolutamente falaz. Hugo, piensa una cosa. Siempre que se discute en el Congreso de los Diputados, en cualquier debate que haya, no discutiría que se vayan, entonces. No, 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 por reducción al asunto, que se vayan. Pero una moción de censura, que se vayan. Está perdiendo todas las leyes, todos los debates, todas las enmiendas. Entonces, ¿qué hacen allí? Dematir y dar su opinión. No, no, por favor, no comparemos un debate, por ejemplo, de una ley en el Congreso, una moción de censura. Pero sería igual, sería el gran debate. Es para mostrar una alternativa al gobierno. ¿Existe en estos momentos una alternativa al gobierno? No existe. Pero si cada día la están presentando y la están perdiendo. ¿Cómo vamos a presentar una alternativa al gobierno si no existe? Para ti sería mejor irse del Parlamento. ¿Existe una alternativa al gobierno? No existe. Nos vamos del Parlamento entonces. Entonces, ¿para qué hacemos una moción de censura? ¿Para presentar una alternativa al gobierno cuando no existe tal alternativa al gobierno? De momento, porque los números no dan. Venga, declaramos oficialmente la partida en tablas. Es que si no, podríamos... ¿Y qué opinas, Eurico? Podríamos... Yo no puedo opinar. Bueno, ya me he mojado bastante y soy el moderador. Es el árbitro, la corona. ¿Eh? Es la corona, es el árbitro. Bueno, si entramos en el lío del papel de la corona que arbitra y modera según la Constitución, pero para los de un extremo borbonea demasiado, no creo que las podemitas, las paisanas estas sepan lo que es borbonear, y para el otro extremo el rey no hace nada y que hace el rey que no interviene y tal. Pero ya si llevamos... Un día vamos a llevar el toro a ese caballo. Y ya verán qué susto nos vamos a llevar. Tenemos que hablar en los últimos minutos, porque hay que hablar de ello, de dos cosas. De Polonia, de la guerra de Ucrania, lógicamente, y después en los últimos minutos de Donald Trump, porque además tenemos ya a nuestro politólogo de esta noche conectado y ya lleva unos minutos esperando. Es que teníamos aquí, teníamos la mesa ya incandescente. Ustedes saben que hace 24 horas, 26 horas aproximadamente, se desató el pánico mundial. El hashtag, el trendy topic, era tercera guerra mundial. ¿Por qué? Bueno, pues porque cayeron dos misilazos a seis kilómetros de la frontera, pero claro, del lado polaco, no del lado ucraniano, de la frontera entre Polonia y Ucrania. Esto disparó todas las alarmas, bueno, pues el nerviosismo inicial, eso sí, sobre todo, entre los países miembros de la Alianza que empezaron a tentarse la Europa y a decir, Leñe, a ver si vamos a tener que intervenir. Bueno, pues al final, ¿cómo lo han resuelto esto? Vayan ustedes a saber si nos vamos a enterar un día de la verdad o no, pero resulta que los misiles, que no, que no eran rusos, o que a lo mejor eran de fabricación rusa, pero no necesariamente de procedencia rusa. Tan es así que el primer ministro polaco empezó en alto y después, yo no sé si porque le han convencido de que no fueron los rusos y de que fueron los ucranianos, o no está muy claro el asunto, o si no está muy claro, lo mejor es tanjarlo para que no se hagan mucho daño. Ninguno de los dos, pues ha acabado reconociendo efectivamente que no fueron los rusos, que no fue Vladimir Putin el que se los envió. Y de momento, pues la cosa se ha quedado un poquito, también después de una reunión esta mañana, de todos los embajadores de la organización del tratado del Atlántico Norte, luego escucharemos al señor Stoltenberg, al secretario general de la OTAN y también al figura, que no lo hemos escuchado antes, porque ya hemos oído bastante a Irene Montero y a otras hierbas, pero lo vamos a escuchar hablando de esto, que es lo que le gusta a todos los presidentes cuando está ya de salida. Hablar de política internacional, que bueno, que de momento van a estar muy pendientes por hacérselo a ustedes corto y que de momento, eso sí, que no van a intervenir. Así que así están las cosas. Bueno, incluso hoy el Papa Francisco se ha referido en la plaza de San Pedro, no citando el incidente en concreto, pero bueno, un poco llamando a la paz y a la concordia de todos para que no nos hagamos daño y no estalle esa Tercera Guerra Mundial, que anoche tenía pánico a miles de millones de personas en todo el mundo. Don Enrique Refollo, politólogo y traductor experto en geopolítica. Muy buenas noches y discúlpeme que le haya tenido unos bitos esperando, Don Enrique, pero es que estaba esto caliente con si hay que presentar una moción de censura o no. Don Enrique, muy buenas noches. Muy buenas noches y ya les he estado oyendo toda la discusión. Desde luego, un tema fundamental, como también este dichoso tema que, bueno, desde anoche, por ejemplo, viendo diferentes medios, me encontré con un reporte que aludía al medio polaco Lublin 112, en el cual decían que no había marcas de las Fuerzas Armadas Rusas en los fragmentos de los misiles caídos, lo cual pues ya fue como un bueno. Parece que esto se va a resolver, ya sabemos cómo. Y hoy, tanto desde la OTAN como desde Estados Unidos, lo que vinieron a decir, en resumen, es que fue un accidente, fueron misiles antiaéreos ucranianos que tuvieron la desgracia de caer justo del lado polaco de la frontera, pero que, por supuesto, a pesar de eso, siempre hay un pero, y el pero es que, claro, la culpa de todo la tiene Rusia, porque si Rusia no hubiera invadido, pues no hubiera pasado nada. Por supuesto, Estados Unidos no tiene culpa de nada, ellos están ahí para lo bueno, no han metido presión en este país, como tampoco la quieren meter más todavía en Taiwán para hacerle lo mismo a China, pero ahí ha quedado la cosa. Y por otro lado, me encontré también con un informe, con un reporte en Twitter de FNoticias en que decían que Polonia comunicará a la OTAN que el misil que cayó en su territorio era ucraniano y que no invocará el tratado de la OTAN, es decir, el artículo 5. Los famosos artículos 4 y 5, don Enrique, ¿no? Sí, el artículo 5, sobre todo, el más importante, el de la defensa colectiva. El de uno para todos y todos para uno. Sí, pero si quieren ir a la defensa, claro, porque eso depende de la voluntariedad de los países. Lo que también se puede ver a líneas generales del lado ruso, pues ellos dicen, no, nosotros no hemos sido. Desde el lado pro-ucraniano se pueden ver dos partes. Es, digamos, la parte más realista de, a ver, señores, que esto ha sido dos misiles antiaéreos tirados por la Fuerza Antiaérea Ucraniana, han caído allí, una pena. Eso sí, parece que nadie se acuerda de que hay dos personas muertas. Total, esto nos demuestra que va a ser un asunto de tapadillo, que al final de la semana esto ni mención nunca más. Pero en el lado ucraniano, como sí tiraron el órdaco, tanto su ministro de defensa, su ministro de, bueno, el propio Zelensky, dijeron, sí, sí, esto ha sido Rusia, la culpa es de Rusia, hay que ir a por Rusia, venga, dándonos ayuda, que se mueva la OTAN. Y también, pues, sus, digamos, lo que yo llamo los personajes del team Ucrania, es decir, todos estos que en redes sociales jalean mucho por una guerra, por una intervención de la OTAN, etcétera, etcétera, pero son personas desde perfiles anónimos que probablemente jamás hayan pisado una guerra y en concreto esta de seguro que ni la han pisado, ni han pisado sobre el terreno. Y por eso hablan muy a la ligera de sí, sí, hay que intervenir y todo eso. Y al final los que tienen el poder, es decir, Estados Unidos y la OTAN, han dicho, bueno, esto no es razón para intervenir, así que no vamos a hacer nada. Y Polonia se la ha tenido que envainar y decir, vale, pues no invocamos nada. Don Enrique, le pregunto muy rápidamente, para no robarle muchos minutos a estas horas de la noche, que son casi ya las 12 de la noche, le pregunto muy rápidamente por el otro gran asunto de la agenda internacional de las últimas horas, el anuncio de Donald Trump, de que quiere volver al despacho Oval, hombre, que lo echa de menos. Valóreme, sobre todo, hombre, el lío que le hace ahora Trump al Partido Republicano, porque dicen, dicen, yo no lo sé, dicen que buena parte, no de que se haya estrellado el Partido Republicano, que no se ha estrellado, pero, hombre, que leo cosas en los últimos días, diciendo, ¿por qué decís que el Partido Republicano, no, si nadie dice que hayan fracasado? Lo que estamos diciendo es que no ha conseguido o no ha culminado las expectativas que se habían planteado antes de las famosas midterm, y responsabilizan los expertos, los que saben de esto, y de política norteamericana, a lo mejor a la irrupción en campaña del señor Donald Trump, sobre todo en los últimos días. Bueno, eso, a priori, ya se veía venir, digamos, era la crónica de un anuncio previsible, el que querría presentarse para 2024. Una parte del público republicano, desde luego, que lo quiere. También, bueno, desde mi punto de vista, los republicanos deben tomar muy en cuenta qué candidatos presentan, porque me encontré con el caso del llamado doctor Oz, y claro, el tipo es que se llama Mehmet Oz, turco, amigo de Erdogan, es que se presentó por el estado de Pensilvania, y ¿qué sucedió? Que las comunidades griegas y armenias del estado se movilizaron para que no saliera él. Salió el candidato demócrata, que era un personaje que no tenía ni apariencia, ni oficio, ni beneficio. Es decir, era el peor candidato posible, pero mejor eso que no un tipo que es la mano de Erdogan, en un estado, además, tan importante y tan céntrico, porque está entre Nueva York y Washington. Es decir, las ciudades de Nueva York y Washington, con la misma Filadelfia en el medio. Es decir, que el partido republicano, desde luego, debe tener muy en cuenta qué candidatos presenta para que no tenga en 2024 sucesos como este, de que un candidato local le pueda jugar una mala pasada. Por lo demás, pues bueno, Trump también se ha jactado, y eso ya veremos cómo pasa factura dentro de dos años, de que él fue el único presidente que no empezó ninguna guerra durante su mandato. Lo cual, en el contexto actual, sobre todo de crisis económica, inflación, etc., y de la llamada a que va a haber escasez de alimentos en cualquier momento, pues desde luego puede jugar una baza absolutamente perfecta para Trump. Pero ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos de aquí a las próximas elecciones, y también qué candidato presentan los demócratas, porque parece que la momia Biden no la van a presentar, pero ni por asomo, y si la presentan, pues probablemente tengan una gran debacle, porque como se ve, es una persona que no está ni en edad ni en sus cabales para ser de presidente. ¿Cómo Enrique no ha sido sometido ya o no se le puede inhabilitar? Porque claramente, mentalmente, no está en condiciones. Pues yo imagino que porque los republicanos no quieren meterse en un lío ahora mismo de intentar hacer un impeachment, un juicio político, un intento de destitución, porque claro, no hay un candidato claro para si este se va o qué es lo que va a suceder con ello, a quién se va a elegir, y también porque si Biden se va y entra Kamala Harris, tampoco es que nos quedemos, o se queden en Estados Unidos, mejor dicho, con un buen presidente, porque Kamala Harris no tiene popularidad ninguna. Recordemos que en su calidad de vicepresidente se fue a Guatemala y dijo básicamente, oiga, que nuestro país está lleno, no vengan. Y a un demócrata, un pro inmigrantes que va a suplicar que no les lleven la frontera. Entonces, bueno, son temas que como todo se puede cambiar, los acontecimientos se pueden desarrollar de muchas maneras en este tiempo, como hemos visto, 2022, un año que es un año punto de inflexión, vivir la historia haciéndose día a día, pero eso también significa que de un modo u otro esto se puede cambiar. También si Estados Unidos presiona en Taiwán contra China, a lo mejor Taiwán un día, perdón, China un día se levante y dice, es la hora de acabar con, y unificar, seguir, culminar la política de una sola China. De una sola China. Pero luego también está todo el tema de los semiconductores, que Taiwán es absolutamente estratégico para el mundo. Claro. En esa producción. Entonces, claro, cuanto más tiempo pase, más beneficio para China, porque ellos están procurando tener fábricas a ese nivel, y por otro lado, pues saben que Estados Unidos va cabeza abajo. Es decir, simplificándolo mucho, China está pensando en carrera espacial, en carrera por el cosmos, y en Estados Unidos las universidades son conocidas cada vez más porque no saben ni definir lo que es un hombre ni una mujer. Así que, bueno, en esas estamos. Una carrera tecnológica fundamental. Y eso puede ser una baza muy importante para los republicanos, para Trump en concreto, si la sabe jugar, de competir con China a todos los niveles y de una forma seria, reindustrializarse, convertirse en una gran potencia para sí misma y dejarse de intervenciones en otros países. Está claro. Doctor Enrique Refollo, experto politólogo y experto en geopolítica, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y espero que le veamos o que pueda verle más por aquí. Le envío un abrazo. Encantado y hasta la próxima. Un gran saludo a toda la audiencia y al equipo. Gracias, Enrique, un placer. Empiezo por ti, Hugo, porque como eres politólogo, tú sabes de esto. Y además ya los juristas de la mesa se han hinchado a darnos doctrina técnica de lo suyo. Pero, oye, empiezo por el tema de Polonia. Al final es que no está claro que han sido los rusos o que los de la OTAN han dicho menudo lío, menudo lío, como sigamos dando pábulo a que igual ha sido Putin, menuda la que podemos organizar. O no está claro o, mejor dicho, no quieren que esté claro. O no quieren que esté claro. O no quieren que esté claro, que yo me inclino más, que es esa situación. Evidentemente no es lo mismo. No es lo mismo cuando un misil tiene la intención ya de impactar en territorio polaco o que su misil se haya desviado o, como dicen algunos, que Ucrania derribó el misil y que parte de esos fragmentos cayeron en la frontera de Polonia con Ucrania. Es decir, evidentemente no es la misma intensidad de respuesta la que se debe dar en un caso o en otro. En este caso parece, es evidente, tal y como dice incluso la inteligencia de Estados Unidos, que el misil no tenía por intención caer en territorio polaco. Es decir, o que bien se desvió o que bien fueron fragmentos de un misil derribado. Con lo cual, evidentemente la respuesta por parte de la OTAN no tiene que ser la misma en este caso como si fuera en el caso en el que Rusia atentara directamente contra un territorio OTAN, contra Polonia. Yo no veo tampoco la justificación de que la OTAN intervenga en este caso. Oye, Fernando, tú y yo que hemos comido hoy juntos y hemos hablado de muchas cosas, de política, de la vida y tal, y bueno, pues todos tenemos una historia, un proyecto, te vas a alucinar, me vas a decir, este por dónde me está saliendo ahora, un proyecto de vida y tal, qué frágiles, ahí voy, qué frágiles somos porque de repente viene una tercera guerra mundial y nos vamos todos al guano. Bueno, es que date cuenta que estamos ahora mismo, querido director de este programa, estamos ahora mismo en manos de una momia, de un ex asesino de la KGB, y un vendedor que promete, un vendedor de bisoñés, que promete volver otra vez en los estados del tío Sam, ¿no? Sí, simplificando es así. Realmente lo que estamos es en un desequilibrio mental, es decir, y ahora ya no sé exactamente si los misiles que han caído en Polonia, que lógicamente es una guerra y cualquier guerra hay que tratarla como tal, y esto no es absolutamente nada de broma, porque es una guerra y es seria, si son, hay restos de, que es un misil ruso, tal, bueno, pues al final seguramente será un misil que se ha desviado por el cambio climático, la gente de 2030, es decir, bueno, hay alguna, siempre hay que justificar. O porque había un juez machista que ha dicho que caiga del lado político. Lo que sí que, y ya termino simplemente con lo que usted me ha preguntado, es decir, que es lamentable que ahora mismo estamos viviendo, y yo creo que son ciclos, son ciclos tanto económicos como políticos y sociales, que nos tenemos que autorregular, el ser humano como raza se tiene que autorregular, y yo creo que estamos ahora basando una crisis a nivel mundial, simplemente por los dirigentes que tenemos a nivel mundial, solo mire usted aquí en España, o sea, que imagínese lo que hay extrapolándolo. Al final estamos en manos de insensatos, don Manuel, ¿tenemos un problema de liderazgo? Bueno, algo de eso también hay, pero yo creo que la explicación que se ha dado es que era de origen ucraniano, pero que era lógico que hubiese pasado lo que ha sucedido, porque en Kiev creo que han caído ese día de 70, 90 misiles rusos. Eso es lo que iba a introducir, es decir, misiles llevan cayendo desde febrero, que empezó esta guerra, febrero, marzo, la intemperata, y justo qué casualidad que están todos los tíos del G20 en Bali reunidos, y es cuando se monta el río con dos restos de dos misiles que caen del lado de la frontera polaca. Y parece ser que ellos tratan de contrarrestar esos misiles lanzando unos contramisiles, y de hecho de los 70 que han lanzado sobre Kiev solamente han caído tres, o sea que el éxito es impresionante. Pero alguno, lamentablemente, ha caído muy cerca del territorio polaco, y lo han reconocido, de hecho yo he leído el último que Celeski se había reunido con el presidente polaco y se había disculpado. ¿Celeski al polaco? Sí, o sea que había tenido una reunión de 40 minutos, y que parece que están admitiendo que es un error suyo, y que se había disculpado, y también es cierto de que ha caído uno en una fecha realmente sospechosa, cuando estaba todo el mundo con el G20-1, que son 19, porque el ruso se fue corriendo, pero realmente es lo que ha pasado, y lo han admitido, hemos sido nosotros, se han disculpado, lo han acusado de haber mentido deliberadamente, y la explicación que da Ucrania es que caían tantos, que realmente la culpa es de Rusia que los está atacando. Fernando, y luego le doy la palabra. Simplemente los americanos por menos se iniciaron una guerra, hundieron un alamein, un barquito llamado alamein, y por menos, eh, por menos. Pero el miedo es de los dos lados, eh. No, ya, ya, ya. Hay que ser consecuentes, es decir, iniciar una tercera guerra mundial, que es lo que sería, si la OTAN empieza, es decir, sería yo creo que algo nefasto para todos, hay que ser consecuentes también. Juan Carlos, ilumínanos, que tú eres un hombre objetivo y juicioso, la culpa no la ha tenido Putin esta vez, o es que han preferido no saber quién no tenía la culpa, o quién tenía la culpa. Bueno, aquí los culpables de esta guerra son muchos, no solo uno. Pero es evidente que esto es un accidente, es una contramedida, como ha explicado el profesor, y ha caído un poco más allá, probablemente, bueno. Seis kilómetros, eh. Y la desgracia aquí es que han muerto personas, porque es que les ha caído encima los fragmentos estos de... Es que es mala suerte. El cambio climático. Es mala suerte lo que ha habido ahí. Y luego, además, nadie, bueno, por supuesto, nadie está interesado en ninguno de los 20, esos ni 19 que están interesados en guerras, y el único que está interesado en mover el tema es Zelensky, porque, bueno... Para llevarlo. Para llevarlo suyo. Porque él va a lo suyo también, él no piensa en el resto, él va a lo suyo. Y sobre lo de Trump, pues vamos a ver, yo es que he vivido un poco atónito las elecciones del otro día, he vuelto a ver como un senador, en este caso, creo que era el de Nevada, que iba ganando claramente uno, de repente, cuando quedaban tres metros para la línea de meta, el otro... Le va a adelantar en el último suspiro. Explíquese, explíquese. ¿Dónde quiere usted llegar? ¿A dónde quiere usted llegar? No, 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 no. Yo veo cosas que son inauditas. Y lo he vuelto a ver. O sea, pero es que este senador era clave. Porque el senador este... O sea, era el control o no del senador. Entonces, de repente, ha pegado un acelerón y ha ganado. Oye, Fernando, esto del voto electrónico a mí me parece un lío. Lo hemos hablado ya en varios de los últimos debates que hemos tenido en esta mesa. Vamos a terminar como los austríacos, contando a mano otra vez. ¿Cómo va esto? Bueno, acuérdese cómo... Haciendo crucecitas ahí con el Bolivic. Don Eurico, acuérdese cómo gana el Gorila Rojo en Venezuela, en unas elecciones democráticas en las que al final se tuvieron que recontar varias veces los votos y cada vez salían más votos. Yo me acuerdo de las mariposas en Florida... No se acuerda usted, pero recontaron una vez y salían no sé cuántos a favor. Y lo del Gorila Rojo cuando salió... Yo me acuerdo del estado de Florida en el año 2000... Y luego la volvieron a contar y salían más votos. Es decir, que cada vez había más votos. O sea, y era democrático aquello. Bueno, ustedes porque son muy jóvenes todos, don Manuel a lo mejor se acuerda, un referéndum en España en 1966 cuando esto era una dictadura y gobernaba el general Francisco Franco en el cual Jesús Álvarez, padre, que en gloria esté, estaba leyendo los resultados, provincia por provincia. No sé si he contado esto ya alguna vez en esta mesa o en la otra. Y entonces llega a la provincia de Soria y el tipo empieza a leer los papeles que le han pasado. Jesús Álvarez, insisto, grandísimo referente profesional de los años 60 y lee más votos favorables, más síes de todo el censo total que leía al principio de cada provincia. Y el hombre se da cuenta en directo de que acababa de leer el... No lo recuerdo. Imagínese, 99.000, votos favorables, 102.000. Y claro, el hombre se da cuenta y se queda callado. Estamos en eso. ¿Es fiable el voto, don Manuel? Hombre, yo creo que el voto tiene que ser fiable. Si empezaba a pensar que no fiable ya paga y vamos. Es terrible, es terrible. Pero, de todas maneras, yo creo que el voto electrónico lo que hay que procurar es votar. Y sobre todo controlar las actas. Yo creo que el tema son las actas. El control de las actas es la clave. Bueno, esto lo llevamos muchos diciendo desde hace muchos años y que hay pueblos pequeños. España tiene 8.100 o 8.150 municipios. En más de la mitad, que son municipios muy pequeños, de menos de 5.000, 3.000 habitantes, solamente tienen interventores dos partidos, el PSOE y el Partido Popular, Juan Carlos. O Niguro. Yo he estado en muchos procesos electorales ya en unos cuantos. Yo he estado ya en unos cuantos. Cano va en su público. Pero aún es la ley de hoy. Ordenenme, ordenenme. Termina Juan Carlos y luego le preguntó del barrio. Sí, no, que digo que es que... Pero el tema es que aunque haya interventores en una mesa, se llevan el acta a casa. Usted la puede contar. Pero muchos partidos no tienen esa capacidad de poder juntar todas las actas de toda España. Además se destruye, ¿no? Pero le digo más. Yo creo que la buena fe de los presidentes de mesa, yo creo que existe la buena fe. Yo también. En España. Estoy hablando de España. Yo también, yo también. Lo que pasa es que hay una zona donde el voto está en manos de los dioses. ¿De los dioses? Y esto es así. ¿De los dioses? Sí, porque cuando... En el limbo. Imagínense que nosotros somos una mesa electoral y contamos los votos y tal y firmamos las actas y entonces se le damos ese dato al funcionario del colegio electoral y el funcionario lo mete en el ordenador. Ojo. Teclea en el ordenador. Pero no hay ninguna forma de... No, no, no. No, no, perdona. Lo mete en el ordenador y entonces eso que puede... Que a veces se equivoca porque cuando tú metes algo a veces te equivocas. Eso está sometido luego a una verificación por el fonte electoral. No, no, no. Tú metes los datos así. Tantos y ya está. Entonces, eso viaja por el ciberespacio y aparece... Uy, me va a terminar usted en intra. Me va a hacer el libro. Claro. Es que aflora, luego aflora en lo que vemos todos en esas roscas en la televisión y no sé qué. Pero hay un control previo. Es decir, entre que el funcionario... Lo que decía Eurico, entre que el funcionario teclea los datos. La Junta Electoral Provincial. Es decir, verifican si el resultado de la falta. Hay un doble recuento. Hablando serie. Hay un doble recuento. Claro. Y lo que puso el... El punto de Wilson exacta, yo creo. ¿Cómo? Manuel Bernández y Fernando Fanego. Y te iba a contar una anécdota histórica de Cánovas. Cuénteme lo de Cánovas que nos queda un minuto y medio. En su circunscripción de Murcia se acercó a su agente electoral y le dijo ¿Cómo va a conseguir los votos? Y le dijo no, don Antonio, olvídese, lo importante son las actas. O sea, estamos hablando de la restauración. Y seguimos igual. Lo importante son las actas. Romero Robledo, que no era una calle de Madrid e Irene Montero, era un tío que lo llevaba en el pollo antequerano, que era un ministro de la Gobernación que era de Málaga, de Antequera, de ahí el mote, porque además era muy pincho, iba puerta por puerta dándoles los 50 euros de la época a cambio del voto. Consiguió el 82% en las elecciones. Bueno, yo conocí a un tío en Galicia que se llamaba Cacharro Pardo que consiguió un 70% sin necesidad de ir puerta por puerta y se sabía en Lugo y se sabía los nombres y también en Murcia. Los nombres de los que le votaban, nombre y dos apellidos y los nombres de los que no le votaban. Hombre, pero eso pasa en todas partes. También Nígrán, le digo yo. Ahora mismo, ahora mismo tú ves, hay unas... Uy, yo voy a meter un jaleo. Y va a estar en Urex, se metete en un lío. Yo voy a meter un jaleo, vamos, que van a denunciar. Hay casualmente carreteras con falolas y que cada dos puertes están en obras y hay otras carreteras que no son potencialmente votantes, en este caso del PSOE, que es el partido de gobierno en Nígrán, que están a oscuras. ¿Eh? ¿No qué será? Me tengo que ir. ¿Quieres añadir algo, Fernando, muy rápido? No, simplemente la ley que habría que hablar muchas veces, pero para otro decir, porque es la que ha facultado en un Estado democrático como el nuestro la que ha facultado a grupúsculos, digo, lo único que no tiene son políticos, el estar ahora mismo gobernando en España, como es Riva Tassuna o ahora mismo Bildo. No, sobre todo, la mayor disfunción es que un escaño en Soria o en Zamora, valga 18.000 votos y en Madrid valga 100.000, Juan Carlos, ¿no? ¿Por qué no vamos a un sistema de circunscripción única como las europeas? Son preguntas que yo me hago. Claro, así no tendrá representación. Yo creo que, y esto ya para otro programa porque nos queda muy poco, eso le da más justicia al voto, pero dejaría sin representación a muchos ciudadanos. Claro, no, a España vaciadas y por eso se hizo, pero hombre... Lo ideal es, en mi opinión, es el diputado de distrito. ¿El distrito? Al modo británico. Al modo británico. Y modo americano. Americano. Bien contado, claro. Porque lo de los americanos, yo lo de los contados, pero eso para mí es el ideal. Bueno, me tengo que ir, he estado a punto de olvidar, porque si no me regañan y con razón me ponen pena la vida, segunda vez que lo digo, la película que les vamos a ofrecer a continuación. Jóvenes Aventureros norteamericana con un reparto de lujo, Jonathan Taylor, Devon Sawa y Scott Berstow. Basada en una historia real, relata la historia de tres hermanos de una familia de Arkansas, de Arkansas, Juan Carlos, que hicieron todo lo posible por conseguir sus sueños. Es una familia que según parece tiene dos pasiones, las películas caseras y los animales. Y hasta ahí puedo leer, entiendo que es una comedia, yo no la he visto, pero seguro que es muy entretenida y que va a hacer las delicias de todos los espectadores que se queden un rato más en Distrito Televisión. Juan Carlos Bermejo, Hugo Pereira, Manuel Bernández, Fernando Farego, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Creo que me ha pasado un minuto o dos, me vais a perdonar. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Mañana más volveremos con los Intocables en Distrito Televisión. Cuídense y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.